Y estamos de vuelta en el agro en Radio Agricultura y te tengo una especial recomendación, no te pierdas el encuentro oficial del agro Expo Chile Agrícola 2019 el 26 al 28 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor en Santiago. Seminarios, charlas técnicas, talleres sobre tecnología e innovación, asociatividad, alimentos, sostenibilidad y desarrollo rural, además de una exposición de empresas del agro. Una cita imperdible para el sector silvago agropecuario y con entrada liberada. ¿Qué mejor, eh? Más información en www.expochileagricola.cl Imperdible. Como ya está siendo casi habitual, vamos a terminar nuestro programa con alguna innovación o emprendimiento que siempre son muy interesantes y nos sorprenden, ¿cierto? Así es. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un emprendimiento que ofrece digitalizar el sector agrícola, monitoreando in situ a través de georreferencia las variables que impactan en el campo. Se trata de AgroVolt, una plataforma que entrega soluciones de agricultura de precisión que permite que los procesos agrícolas sean mucho más eficientes y rindan mejor. Bueno, ¿qué será lo diferente que tiene AgroVolt ahí? Porque hemos tenido harta gente acá, así que vamos a esperar. ¿Qué nos cuesta distinto Geraint? Geraint, Lacey. Geraint, Lacey, fundador de AgroVolt. Bienvenido al AgroVolt. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Espero poder contestarle esa diferencia. A ver, ¿qué es AgroVolt? Primero definámosla. Es una empresa que utiliza tecnología para llevarla a la agricultura principalmente. Nos hemos orientado en redes inalámbricas, que es lo que queremos potenciar. Redes inalámbricas de baja potencia y largo alcance. ¿Y qué significa eso? Que básicamente uno tiene, con un par de antenas, uno puede monitorear un campo de 10 por 20 kilómetros y tener su propia red, entre paréntesis, como de telefonía celular, donde uno puede conectar cualquier sensor sin necesidad de alimentarlo de energía eléctrica. Entonces, cada sensor no necesitamos ni panel solar, ni conectarlo con un cable y todo esto, las baterías duran 10 años. Una tecnología que dura, que tiene muy poco tiempo, lleva 2, 3 años en forma masiva. Recién ahora, hace 3 meses, se terminó de iluminar Santiago con este tipo de tecnología y nosotros lo que estamos haciendo es como una especie de operador. Así que tal como en tele y telefónica, ellos operan como tecnología celular, nosotros estamos montando redes inalámbricas en campos para subir cualquier tipo de sensor. Oye, ¿y por qué en campo la red inalámbrica puede ser muy beneficiosa? Porque las distancias son muy largas en general. Entonces, cablear es muy costoso. Las otras tecnologías usan mucha energía. O sea, si cada nodo, por ejemplo, que uno quiere medir, por ejemplo, temperatura, tiene que tener un SIM card 3G para llevar la señal, necesita una gran cantidad de energía. Y este tipo de protocolos lo hace muy, muy eficiente. Por eso las baterías duran 10 años. Entonces, esto hace, de hecho, entre paréntesis, este tipo de tecnología es lo que se va a usar en la red de 5G para conectar dispositivos. Por eso, una parte de la red de 5G es todo lo que se habla ahora de la red de 5G, que un cirujano va a poder estar operando a 3.000 kilómetros de distancia y la latencia va a ser cero. O sea, básicamente la respuesta va a ser cero, o sea, el delay. Pero toda la otra parte... ¡Qué susto! Toda la otra parte... ¡Qué susto que me hubieran hecho! ¡Qué increíble! Pero toda la otra parte, que no se conoce de la red de 5G, está ligado a las redes inalámbricas de baja potencia y largo descance. Entonces, que son redes de muy bajo consumo. ¿Cuál es la limitación de esto? Yo no puedo mandar una película a través de esta red, pero sí puedo mandar pocos datos. Y por eso lo hace muy eficiente para la agricultura. La agricultura necesita un dato cada segundo. Una lectura de temperatura, humedad de suelo, pluviometría... O sea, esto de la baja potencia para la agricultura no es tema, digamos. No es tema, no es tema porque la necesidad... No es necesario. Exactamente. La necesidad de información no es segundo a segundo. Y por eso estas aplicaciones son tan eficientes en la agricultura. Con una antena uno puede cubrir radios de 10, 15 kilómetros. Entonces, por eso esto creemos que puede ser un cambio radical en la forma que se vive la agricultura a nivel, por lo menos, de monitoreo. Es como una especie de circuito cerrado, ¿no? Es como una... Algo que cubre tu territorio. Exactamente. Es... Funciona igual que la cobertura de la tecnología celular. Donde una antena cubre una cierta superficie. Aquí uno pone una antena. Que estas son bandas no licenciadas por lo demás. Y esto hace muy poco en el mundo se está usando estas bandas no licenciadas. Y que uno necesita permiso, básicamente, para usarlas. Entonces, uno no necesita pedir permiso a la subtel para utilizarla. Y está regulado. ¿Y cuál es la ventaja de esto respecto a funcionar alineado con la tecnología móvil? Lo que pasa con la tecnología móvil, ¿tú te refieres a la tecnología celular? Sí. O sea, tener toda la información de los dispositivos cargadas a través de aplicaciones a la tecnología celular. Lo que pasa es que la tecnología celular, las redes 3G, 4G y futuro 5G, ocupan muchísima energía. Entonces, la diferencia es que estos sensores ocupan esta red, que es de baja potencia para transmitir los datos. Y lo hacen muy eficiente. Ahora, todo esto lo tenemos en la nube, en un dashboard web. De hecho, ahora acabamos de lanzar una aplicación móvil. Entonces, esto funciona igual que una tecnología celular. Pero, con las ventajas de poder ser muy eficiente energéticamente y la limitación de enviar pocos datos. Esa es la única limitación. Claro. Ya. Pero, en términos de eficiencia, está a la par. A la par. A la par. Y, por lo tanto, para la agricultura resultaría mucho más conveniente. ¿En qué sentido, por ejemplo? ¿En bajo costo o no? Claro. Principalmente una reducción de costo. Ahora, si uno quiere poner un sensor en un campo de 50 hectáreas, la verdad es que no somos más competitivos. Pero, alguien que quiere tener más sensores y más variables monitoreadas dentro de su campo, el costo puede bajar significativamente. Y esa es la gran diferencia con las otras, cuando te preguntábamos al principio, con las otras aplicaciones que existen. Esa es la gran diferencia. Y lo otro es que uno puede, y de hecho es parte de nuestra estrategia también, ampliarnos a otras aplicaciones, que es montar cualquier tipo de sensor. Al final, cuando uno tiene una red inalámbrica montada, uno puede poner sensores de contacto para alarmas de bodega, sensores de movimiento, GPS. No solamente variables agrolimáticas, sino que otro tipo de sensores que se pueden cargar de esta red. ¿Cuánto tiempo demoraron ustedes en desarrollar esto y cuánto tiempo llevan ya en el mercado comercialmente? Comercialmente llevamos dos años y ha sido un desarrollo constante. De hecho, antes empezamos a desarrollar, un año antes, empezamos a tomar parte de la tecnología existente. Esto se está masificando en la medida que nosotros también vamos desarrollando. Estamos al nivel de la tecnología como se desarrolla. Ya muchos de los sensores que queremos instalar todavía no los desarrollen para las frecuencias que están disponibles en Chile. Entonces, pero esto lleva dos, tres años a nivel mundial e incluso en Europa y en Estados Unidos se está recién empezando a ocupar. Ay, y nosotros ya estamos también ahí. Nosotros, estamos ahora, estamos recién teniendo fondos nuestros primeros grandes clientes que son los más, en general los más propensos a invertir en innovación y los que usan más datos. Y que eso es lo que apuntamos al final. Nosotros apuntamos a la data y cómo se correlacionan esos datos con los datos agronómicos. Y esto permite lograr mayores eficiencias, ahorros de costo en el sector agrícola. Claro. O sea, para ser sincero, ahora lo que se está usando es principalmente para alarmas de eventos. Entonces, por ejemplo, deficiencia de humedad de suelo, alarmas de heladas, que se abrió una puerta en una bodega, en un horario que no, sensores de nivel para estanque. O sea, son todavía situaciones reactivas en el fondo, que generan una acción. Pero te permiten reaccionar más rápido. Permiten reaccionar más rápido, pero como nosotros como equipo lo visualizamos en largo plazo, es que los datos se empiecen a correlacionar. Se usa lo que se llama ahora todo, lo que está en voz, el data science. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo correlacionar yo, si ya tengo muchos datos, yo puedo correlacionar humedad de suelo, humedad ambiente, temperatura ambiente, con la aparición de una cierta plaga en una cierta región? Entonces, yo puedo hacer aplicaciones agroquímicos preventivas, en vez de que ya cuando ya estoy, no sé, posttapado de botritis. La idea es empezar con muchos datos, que es lo que nos permite en estas redes, empezar a correlacionarlo y obtener más información, más que eventos o algo más reactivo. Estamos conversando con Grant Lacy, fundador de AgroVolt. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos contigo. Ya estamos de regreso esta mañana aquí en el agro. Les cuento y les recomiendo que hoy en día no dejen de conocer y ver y revisar todo lo que es la coyuntura nacional, tendencia, las últimas tecnologías, consejos prácticos, todo esto para los agricultores en la revista Mundo Agro. ¿Por qué? Porque es muy interesante, hay que estar al día, conocer todo lo que se está manejando, todo lo que se está informando. Ingrese a www.mundoagro.cl y se podrá suscribir además a la revista en forma impresa y digital. Así es, y estamos conversando con Grant Lacy, fundador de AgroVolt. Y en la línea de lo que veníamos conversando, me gustaría poder saber cómo se realiza la instalación de equipo en un campo para poder realizar todo esto. Bueno, eso yo creo que ha sido nuestro dolor en el fondo, en este mayor aprendizaje en este último par de años. Y de hecho estamos trabajando para que esto sea lo más plug and play posible. En el fondo nosotros, parte de nuestros costos importantes, es la instalación de estos equipos. Pero son equipos muy sencillos, el problema es que la única garantía que uno tiene que tener es que el gateway, que es la antena que ilumina este campo, tiene que tener conexión a internet. Entonces, tenemos la posibilidad de instalarle SIM card 3G, 4G, o una red Wi-Fi interna del campo, o una red Ethernet. Y después, cada sensor... Hay que iluminarlo. Claro, hay que iluminar el campo. Y después, cada sensor se va configurando para que se conecte a esta red. Y hemos tratado y estamos haciendo los primeros pilotos de que los mismos clientes hagan este proceso, porque es relativamente mecánico el proceso, pero si alguien no sabe configurar un sensor, en el fondo no le va a funcionar. Entonces, lo que estamos haciendo es generar un mecanismo, y ese es nuestro próximo desarrollo. Nuestro target es mandarles una caja al agricultor con la antena, los sensores que requiere. Y que el mismo la instale. El mismo la instale. Pero ¿y no es muy difícil? ¿No es muy complicado? No tiene ninguna complejidad. O sea, de hecho, los agricultores muchas veces instalan sus propios sensores, y tienen sus propias sondas. En el fondo, el que ya trabaja con sensores y tiene la cultura del sensor, debe hacerlo sencillo. Hay sensores que son más complejos de calibrar o de instalar para que den buenas métricas. Entonces, los sensores de humedad de suelo, en general, tienen un poco más de complejidad de que queden bien instalados, pero un sensor de temperatura o humedad ambiente o no sé. No es complicado. Ahora, ¿la antena es la red inalámbrica? Así es. Y aparte de la antena se instalan los sensores. Así es. Y esa antena hay que instalarla en un lugar alto, como ocurre con las antenas de radio, por ejemplo. Sí. Bueno, de hecho, mientras más alto, más eficiente. O sea, en línea vista, esta antena puede tener cobertura de 50 kilómetros de radio. Wow. Instalándolo en un lugar alto. En los campos... El objetivo es un poco más pequeño. O sea, siempre tratamos de instalarla en los lugares más altos en los campos, pero si no, igual las coberturas pueden llegar a los 5 kilómetros y que dentro de un campo, no sé, 50 hectáreas, hay algo superfectivo. ¿Y esto no interfiera con otras señales de otras cosas? No, de hecho, la regulación de las subteles es bien clara en eso y hay un estándar a nivel mundial de cómo se utilizan estas redes y, de hecho, lo están liberando para que... O sea, donde hay una de estas antenas se puede escuchar radio de agricultura. Así es. Ahora, de hecho, lo interesante es que son señales de radio... Son, igual que la radio, son señales de radio. Son ondas. Son ondas de radio. Pero corren por otra frecuencia. Otra frecuencia. Y esto de las posibles interrupciones o posibles interferencias que hayan, se regula porque cada gateway tiene que tener un sistema que se llama channel hopping o frequency hopping, que uno no puede capturar una cierta frecuencia. Uno tiene que estar mandando datos por distintos canales. Entonces, eso hace... De hecho, en las ciudades se usa muchísimo esto del channel hopping en que uno está bombardeado de todas estas frecuencias, igual que la radio tiene del 89,5 hasta el ciento y tanto. Aquí es lo mismo. Se barren todas las frecuencias y los datos se transmiten por distintos canales. Entonces, jamás se da esta interrupción de datos. ¿Cómo han enfrentado ustedes esta etapa comercial? Porque uno conversa mucho con emprendedores y de tu generación en el sector agrícola con muy buenas ideas y muchas veces, lo que no le comentan así fuera de micrófono, nos cuesta entrar a veces con los agricultores porque por el temor a lo desconocido, el temor a lo nuevo y fundamentalmente porque ellos tienen que definir dentro de un presupuesto acotado qué innovación es la que van a aplicar en su campo. Si es que van a innovar en agua, en medición, en medir temperatura, en medir suelo, la cantidad de productos químicos que utilizan y tienen una cantidad de propuestas enormes y distintos valores y precios y que todas dicen entregarle algo bueno. Entonces, ¿cómo discriminan ellos y cómo ustedes han afrontado esa dificultad? Bueno, de hecho, efectivamente una dificultad y todas las tecnologías, en fondo, tienen, sobre todo cuando se están implementando en etapa temprana, tienen sus complejidades. O sea, nosotros en los primeros deployments hemos tenido dificultades, sobre todo de cobertura, que en zonas del campo donde hay quebrados o donde hay, en fondo, mucha densidad de árboles, tenemos algunos problemas de señal, entonces tenemos que poner antenas repetidoras. Pero de cara al cliente, nuestros clientes son los que innovan, en el fondo. O sea, la verdad es que también hemos tomado una decisión de no tratar de ir a convencer a quien sabemos que a priori va a ser muy difícil convencer. Eso ya lo sabemos. Pero sí sabemos que también cuando a uno le funciona, los otros también empiezan a mirar. El vecino es un pequeño impacto que crece más rápido. Claro, y que ven algunas funcionalidades. De hecho, esta aplicación, una de las ventajas que tenemos es que si en una zona del campo tenemos cobertura celular, eso garantiza que el resto del campo lo podemos iluminar. En cambio, el campo donde si con otras tecnologías quieren instalar una, no sé, una estación meteorológica y justo en ese punto no hay cobertura, no tienen cómo instalarla. O sea, que sea, o si no, es muy caro instalarla. Claro. Ahí tiene parte el kick de tu negocio. Claro, claro. Y lo otro, nosotros estamos convencidos de que los agricultores, y de hecho lo están viviendo día a día, están viviendo cambios brutales, brutales en términos de escasez de agua, restricciones de agroquímicos, bueno, todo este tema del cambio climático, o sea, nosotros lo estamos viviendo en Santiago. Una presión tremenda. Presión tremenda. Hay mucha presión desde afuera, los mercados externos, de control de residuos, de inocuidad, de inocuidad, de huella de carbono. Entonces muchos también lo están viendo como un elemento diferenciador. Esto de estar monitoreando algunas de las variables y correlacionándolas con otras actividades. Cuéntanos en la realidad, lo concreto, en qué sectores ustedes ya lo han implementado, por ejemplo. Mira, principalmente son cultivos de alto dolor. O sea, paltos, cerezos, arándanos, ellos son los que... Aquí en la zona central. En la zona central y en la octava región. O sea, básicamente de la región metropolitana a la octava. Ahí es donde nos hemos concentrado los esfuerzos, principalmente en la sexta región. Pero cultivos de alto valor, que son los que de repente algún cambio marginal en alguna decisión puede generar un cambio en valor brutales. Y otra línea que estamos explorando y que yo creo que va a ser el futuro, es todo lo relacionado a los seguros paramétricos. Que es una línea que en Latinoamérica está inexplorada. ¿Te acuerdas que el director de Egroseguro no habló de eso, que era algo que se venía? Y el problema es que los datos en Chile son pobres para poder correlacionarlos con los modelos que las aseguradoras tienen para hacer generar las coberturas a un costo razonable. Entonces, yo creo que es fundamental que en el mediano plazo se tengan muchos datos para poder calibrar estos modelos y generar coberturas a un bajo costo y que el agricultor se enfoque más en la producción que en combatir, no sé, un granizo de octubre, una lluvia tardía. En el fondo, es mejor que se... Y el medir esto le va a dar las herramientas para él poder decir esto fue efectivamente lo que pasó y probarlo y que el seguro opere. Así es. Ese es lo que nosotros estamos apuntando en el mediano plazo. ¿Hablen con Egroseguro? Exactamente. ¿Pueden hacer algo en conjunto? Podrían trabajar en conjunto ahí. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Graeme Leisi, fundador de AgroVolt. No sé si quieres cerrar con algo. No, un placer. Muchas gracias por haber mirado. ¿Una página? Sí, AgroVolt.com es nuestra página. Sí, porque me va a pasar el dato porque a alguien le interesa. Gracias, Karen. Que estén muy bien. Muchas gracias a usted. Un placer. Muchas gracias. Felicitaciones y de esta manera estamos terminando el programa del día de hoy. Eso, como siempre con innovación, se ha transformado como una linda tradición esto de ir cerrando con innovación nuestro programa. Un placer sorprendente. Donde partimos también hablando con el agua, algo más álgido, ¿no es cierto? El tema de la reforma al código y las propuestas, esta propuesta de una mesa del agua que nos hacía el presidente de Fede Fruta. Luego estuvimos con el director general de ProChile. La verdad que... Nos fuimos al sector de investigación. De investigación en la región de Eugínes. Y terminamos con innovación y tecnología. Exactamente. Súper completo nuestro programa. Vine de cerca el comentario, pero me encanta. Te pasaste. Me encanta, es que si uno no se... Fue súper bueno el programa. Si nosotros no nos autopromocionamos, ¿quién, pues, Verónica? Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Que descansen.